Buscar iniciativas para que el sector cafetalero tenga impulsos, tanto para los productores como para los consumidores. Es por eso que actividades como Bruncafé son vistas con muy buenos ojos por parte del Instituto del Café de Costa Rica. Es una forma de que un sector que ha sido sumamente importante en la parte socioeconómica del cantón, que retome de nuevo aire. La idea es poder ver cómo se le va dando valor agregado a lo que el agricultor con tanto esfuerzo hace a nivel de sus fincas. Hacer actividades donde se pueda exponer la calidad del café que existe en la región es un aspecto muy importante para este sector. Tenemos excelentes cafés en Pérez Celedón y actividades como este tipo le permiten al agricultor darlo a conocer y al consumidor poder experimentar, tener el gusto de consumir un café de altísima calidad. Y entonces no podemos nosotros como Instituto, como Interrector, quedarnos al lado atrás. Para el funcionario del ICAFé se necesitan hacer más acciones para resaltar el producto de nuestra zona. Tenemos que estar hombro a hombro con los que organizan este tipo de actividades, con el sector productor, con el sector beneficiador, el torrefactor y darle ese realce a un cultivo que como decía al inicio ha sido sumamente importante en el desarrollo sociocultural, socioeconómico del país y en el caso de Pérez Celedón que no es la excepción. Se buscará que cada día hayan más impulsos para el sector cafetalero y todo lo que abarca este sector.